Mañana martes se reanudará la gran final de la pelota cubana donde los actuales monarcas de nuestro país buscarán una victoria más que los lleve seguro a su bosque encantado con dos éxitos que los acerque a la medalla de oro. Los leñadores hicieron gala de su nombre en el abarrotado Estadio Capitán San Luis de Pinar del Río para imponerse ayer nueve carreras por una y en conferencia de prensa a Beis y Pantoja dijo que la ofensiva tunera vive un gran momento. El atleta se va tomando a esta presión de juego, ellos siempre se propusieron que el objetivo final era este, estar en la final y a partir de hoy ellos dijeron que hay que dar el 100%, aunque jueguen solo partidos cada uno, pero es el 100% en cada partido porque ya aquí sí, ya va el resultado final y lo que nos habíamos propuesto, nos estamos acercando cada vez que ganemos un juego. Como yo digo, es de 7 al mejor de 4, al que gane 4. Tenemos el primer partido, quedan 6 juegos todavía por jugar, nos faltan 3 a nosotros y vamos a seguir yendo a juego a juego porque no tenemos un rival fácil, un rival que es difícil, un rival que anda bien también, pero nosotros no nos vamos a confiar, solamente vamos a salir a hacer lo que sabemos y lo que saben hacer los muchachos, con la experiencia que tienen también nos apoyamos en ello y las cosas van saliendo bien. Este primer éxito de los verdes y rojos en suelo pinareño tuvo como protagonistas a Eliander Bravo y Denis Peña, entre otros. Cada vez que yo voy a pichar con Rojo Correa, yo cojo la alineación del equipo, estudio bateador por bateador, cuáles son los, el débil de ellos, los lances que le hacen, que le hacen fallar y voy al terreno y lo empleo. Salir a darle lo mejor de sí en cada partido, las conexiones y la remisión han salido, hay momentos que los merita salir a buscar grandes batazos, en su momento salen, en otro no, pero bueno, gracias a Dios han salido en esta post temporada. Hoy no se juega la final en Pinar del Río por Duero Nacional y mañana martes volverán pinareños y tuneros al ruedo del capitán San Luis en busca de victoria que los lleve seguro al éxito nacional y regresar al estadio Julio Antonio Mella. Desde Pinar del Río, Raúl del Velázquez, Rodolfo Acosta y Orlando Cruz, LTV Noticias.